¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a una nueva guía para el canal. En el día de hoy os traigo la primera guía para obtener un modificador de arma, en este caso específico. Esta es una herramienta absolutamente clave y fundamental, el Remnant, tanto en su primera parte, Remnant from the Asus, como en Remnant 2. Aunque en este juego tenemos unas pequeñas facultades que pueden ser adicionales, como son las habilidades de clase, en este caso del contrincante es el pisotón este del caos. Pero nosotros nos vamos a orientar al modificador que llevo justo ahora mismo en mi arma de mano, que es cangrejo alienígena, si no me falla la memoria. Voy a enseñároslo porque tampoco quiero faltar a la verdad. Cangrejos espaciales, mejor me lo ponéis. Lanza un gobal alienígena que estalla al impactar y libera 5 cangrejos espaciales. Los cangrejos siguen al lanzador, se abalanzan sobre los enemigos en un radio de 4 metros y explotan. Cada una de estas explosiones inflige 78.2 de daño. Requisito de energía del modificador, 450. Tiene 2 cargas que está súper bien. Vale, y diréis, hostia gente, y esto está súper guapo, ¿dónde puedo conseguir este modificador? Pues estamos en el mundo de Nerud. Estamos en este mundo, que bien, se me está acabando la batería del mando para darle un poquito de emoción. Estamos en el mundo de Nerud, si quieres os lo enseño aquí en el punto de control, para que lo podáis observar de forma completa. Es un mundo interesante y un poquito complicado, pero como digo, vosotros en el mundo de Nerud es uno de los comienzos del juego. Yo comencé aquí, justo en la presión olvidada, y luego pues fui a la grieta bisal, a la aguja de la ascensión, y luego esta es una de las pequeñas mazmorras que hay por el mapa. Os recomiendo que exploréis todo el mapa al 100%, porque es súper importante en este juego, ¿vale? En cuanto consigáis uno de estos puntos de control, que de hecho se llama así, punto de control, os recomiendo que vengáis al criadero, ¿vale? Que es esta zona, es una zona que vais a ver un montón de enemigos de este estilo, estos son los cangrejos que nosotros vamos a convocar, y son enemigos muy complicados. Nah, en el fondo no son tan complicadillos, pero son un poquito coñazo de matar, y diréis, ¿por qué? Pues porque en esta mazmorra en particular vienen muchísimos, ¿vale? Y para poder terminar tenéis que cargaros a un jefe, que es un asco de jefe increíble, es bastante frustrante, pero ¿qué pasa? Que si lo cargáis obtenéis un material que os va a permitir craftear este modificador. En este caso a mí me viene muy bien, porque hace daño de explosión, y con uno de los anillos, que es el anillo detonador, que hace que el daño explosivo me aumente un 10%, y luego con este modificador de detonador, que inventa daño de explosión, es otro 25%, hace que estos cangrejos hagan un montón de daño. Si queréis os lo enseño, voy a activar el modificador, se activa con el R1, ¿veis? Y lo hay una pequeña bolita, y ahora salen cangrejos, y mirad, mirad. Bueno, si no fueran imbéciles a lo mejor hubiera sido un poco más fácil. Fijaros, 78, vamos a cargarnos a este porque tampoco es plan. Y estos cangrejos me siguen, estos son aliados míos, y en cuanto vean a un enemigo le van a atacar, se van a lanzar encima de él. Y es muy bueno este modificador, mirad, ahí viene, ahí está, mirad, pum, 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 y lo habéis visto, le ha prendido fuego. O sea, está súper guapo, y hace muchísimo daño, como estáis viendo. Lo dicho, esta es una mazmorra que a mí me costó en su momento, porque diréis, hostia Henry, ahora vas muy sobrado, claro, porque ya he mejorado un poquito al personaje, y ya soy un poco, yo soy nivel, un nivel superior, mejor dicho, al que me requieren. Pero os aseguro que esta es una mazmorra dificililla. Y no tanto por llegar hasta el jefe, evidentemente, sino porque es una mazmorra que en la base final tiene a esos bichos. Y en concreto hay un bicho que se llama, no sé si es el parasitador o una mierda así, que lo que hace es, se apodera de los enemigos más tochos del juego, de esos enemigos que estáis viendo ahí voladores, y estas explosiones, que me han quitado tantísima vida, lo acabáis de ver, pues esas explosiones os revientan a vosotros, creedme. Y no solo te invoca uno, te invoca como 5, 6, 7, y es un coñazo bestial. Entonces, para cargarme a ese enemigo, porque yo era incapaz literalmente de cargármelo, tuve que comprarme la ametralladora del juego. Ese es otro enemigo de los tochos, pero bueno, este tampoco me preocupa porque... Lo he dicho, estuve un ratito aquí, hasta que lo conseguí matar. Entonces sí, esa es la forma, llegáis al final de la mazmorra, que os recomiendo que vayáis preparadito, por lo menos tenéis que mejorar, si vais con el contrincante mínimo, la escopeta automática una vez, antes de venir aquí, aunque parezca de nivel 2, que diréis, hostia, tampoco parece tan difícil. Es nivel 2, sí, sí, creedme, esta es complicada. Yo lo he dicho, yo me tuve que agenciar la... Bueno, voy a... no, mierda. Yo me tuve que agenciar la ametralladora especial, y sobre todo con la que comienza el médico, que ya, por cierto, ya tengo subida más o menos un poquito la clase, por lo menos me las he dejado para empezar en el tutorial, y así ya poder avanzar un poquito yo más. No hay ningún problema. Lo he dicho, a ver si dejan de venir enemigos y puedo hablaros, porque la verdad es que es un poquito frustrante no poder ni comentar. Vale, perfecto, ahora sí. Esta es una mazmorra complicadita que conseguís en este mundo de Nerud. No es de las más complicadas, supongo, habrá peores, pero yo me tuve que quitar la ametralladora esta, vamos, la escopeta automática, y equipármela a Serrucho, que es una ametralladora de 150 balas. Y con esto sí me pude pasar la mazmorra, pero con la escopeta de 12 balas era imposible, ya os lo digo yo. Entonces es eso, si queréis conseguir este de cangrejos alienígenas, que habéis visto que ayudan mucho, sobre todo si conseguís ciertas sinergias, como en el caso que nos atañe, que es bonificación de daño explosivo, yo os voy a decir dónde encontré mi modificación, aunque también os advierto desde ya que los anillos y las armas, bueno, los anillos y los modificadores son totalmente aleatorios. Yo si queréis os indico dónde conseguí yo el mío, que además es una zona muy interesante, que hay una pequeña pista, y si no lo sabéis la podéis liar, así que os voy a enseñar dónde podéis conseguirla, que es aquí en Nerud, en el centro de extracción, ¿vale? Es una zona del mapa, no hay ningún problema, es una zona que vais a encontrar si vais explorando, y encima esta mazmorra del criadero es obligatoria, porque os permite acceder a otra parte del planeta, con lo cual se añade la dificultad a que es obligatorio para avanzar. No sé, está bien planteado, pero creo que se les ha ido un poquito a la mano con la dificultad, no hay ningún problema, porque es asumible, pero no pasa nada. En esta especie de prensas es importante que os fijéis, porque por ejemplo, en esta es una prensa que están extrayendo algo, ¿el qué? Pues no sé, no me preguntéis. Y hay otra zona, hay otra prensa gemela a esta, que es una que está por allí, si no me falla la memoria. Y aquí vais a poder encontrar otra de estas, creo que es esta, sí, efectivamente. Anda, mira, esto me lo había dejado. Vale, os vais a encontrar otra zona que, como veis, en este caso no hay ningún brindolo por el medio, aunque me he explicado súper mal, la terminología es fácilmente comprensible. Un momento, me cargo a este gilipollas, ya está. ¿Veis que ahí tiene como un pistón en todo el medio? ¡Bum! ¿Te pega un castañazo? Pues en este caso, esta no. Entonces, para conseguir este anillo, os tenéis que venir aquí, tenéis que ir un poquito deprisa, a ver, os da tiempo, ¿eh? Pero si podéis ir rápido, mejor. Os dejáis caer aquí, y aquí hay un montón de enemigos, vais a tener que ir limpiándolos. Mi recomendación es que os quedéis justo aquí. Yo la primera vez caí, tomal, y me fui al agua del tirón. Vamos a tirar esto, la salva esta, que es mucho más cómoda. Vamos a tirar los cangrejos, ya que los tengo que me ayuden, porque aquí sí que vienen un montón de enemigos. Y fijaros, ¡oh! ¡Hostia, vaya, vaya hostia, eh! O sea, se nota un montón el daño explosivo, me gustaría tener un arma explosiva. Pero bueno, aquí creo que, de hecho es justamente en este... Anda, mira, han explotado. De hecho es en este cadáver donde creo que está el anillo, o sea, os lo regalan según bajáis, que lo veo bien. Porque es importante. Y si os quedáis aquí arriba, no os vais a ralentizar, porque este agua parece que no. Es un porculo y ralentizo un montón. Entonces, yo es donde conseguí este modificador. Pero lo dicho, puede que os encontréis otro. Que yo, por ejemplo, en mi médico, he conseguido empezar en este mapa también. Y me... vamos, con el domador empecé en este mapa y me dieron modificadores muchísimo mejores. Hay uno que ya me regenera la vida. O sea, un anillo que me regenera la vida. Eso está rotísimo. La vida es injusta. Entonces, lo dicho, hay que estar un poquito atentito, pero vamos, se puede hacer, no hay ningún problema. Lo único importante es conocer más o menos las mecánicas del juego. También, como os he dicho, es un juego difícil. O sea, Remnant 2 es un juego, y sobre todo la primera parte, y esta son juegos que son complicadetes. Pero eso no significa que sean imposibles. Significa que hay que estar un poquito más al loro. ¿Vale? Entonces, venís aquí, ya salís, y habéis conseguido un anillo de gratis. Que, oye, no lo veo nada mal. Además, cuando estáis allá abajo, y a lo mejor no habéis encontrado este punto de control, porque si no venís buscando específicamente este punto de control, no lo veis. Pues os podéis venir por aquí, y, plum, guardáis otra vez, y ya tenéis un modificador. Además, os va a rellenar la munición y todo, así que ni tan mal. Pues, esta ha sido la primera guía, ¿no? Espero que no sea la última, porque tengo bastantes cositas que enseñaros de este juego, que es un juegazo, como una catedral. Y si veo que la mazmorra en la que estaba, que es el respiro del navegante, me dan algún modificador más interesante, pues tendréis su correspondiente guía. Estoy intentando empezar el... vamos, seguir la aventura con el contrincante, para por lo menos tener contenido un poquito más avanzado. Y luego, con los siguientes personajes, pues iré subiendo, evidentemente, variedad. Pero, quiero, lo dicho, centrarme en uno, para irlo subiendo, y sobre todo ir consiguiendo mejores armas, y empezar a hacer más guías. Y también disfrutar del juego, que me está flipando. Así que, lo dicho, llevo cuatro horitas, y raro es el día que no me meto, cuando tengo un momentito me meto, y me echo... a lo mejor me descubro una parte del mapa, o algo así. Es adictivo, y todavía yo no he probado la parte multijugadora, así que supongo que eso será bestial. No me enrollo más, os lo dicho, gente. Si os ha servido de ayuda esta guía de modificadores, y sobre todo de armas, siento no haber podido enseñar en primer lugar la mazmorra entera, pero son mazmorras muy largas, además, morí muchísimas veces, como digo, o sea, es que es complicado. Así que prefiero enseñaros el resultado final, que es en la de... es en la mazmorra esta... ¿cómo se llama esto? No me sale ahora mismo el nombre. Es en la mazmorra del criadero, y conseguís cangrejos espaciales. Muy buen modificador, si tenéis energía de explosiones, muy recomendado. Como siempre, si os ha sido de ayuda, os ha venido bien, os ha podido facilitar un poquito la vida en este juego, agradecería que le dierais un buen like al vídeo, que eso siempre me ayuda a mí. Y sobre todo agradecería que intentaseis darle un poquito de apoyo al canal, que veo que el vídeo de Remnant 2 está gustando, así que subiré mucho más contenido. Compartid el vídeo todo lo que podáis, y si os mola como comento, o os ha servido la información, o ambas, que también puede ser esa solución, agradecería que le dierais un muy buen like al vídeo. Así que, muchas gracias, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo barra directo. ¡Hasta luego!